Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. La manera que llegamos a Frías es porque fuimos abarcando el país en casi todas las provincias del país que estamos trabajando. Hoy por hoy hemos empezado por la provincia de Santiago, estamos empezando recién con Frías, que es una de las provincias que es muy cálida, nos han recibido muy bien. Y tenemos un vendedor trabajando justamente en la empresa que es acá de Frías, que es Ariel Santini, que trabaja con nosotros. Lo que queremos comentarle, ¿cómo es el sistema que trabajamos? Bueno, mediante un estudio de mercado, la empresa lo que fue viendo dentro de los otros sistemas que ya había conocido por las otras empresas para la entrega de unidad de cero kilómetro, buscamos la adaptación de todos estos sistemas en las mejores partes y logramos un plan que es realmente muy bueno y beneficioso para toda la gente que pueda acceder a ellos, ¿sí? Para poder cumplir el sueño de tener un cero kilómetro. Ustedes en la empresa dicen, acá dice, sexta cuota anticipada, ustedes dicen accede a tu cero kilómetro, ¿cómo lo van a hacer? Básicamente, ¿cómo es el sistema? Que ya estamos trabajando, ya llegamos a la entrega número mil, el spot publicitario nuestro es mil clientes, mil sonrisas. ¿Cómo llegamos nosotros a obtener al sistema que llegamos que es tan beneficioso como les contaba recién a los clientes? De la siguiente manera, el cliente ingresa a pagar un sistema de financiación en cuotas fijas y en pesos para cualquiera de las marcas. Como podemos ver acá, trabajamos casi todas las marcas que hay en el mercado, nacionales y algunas internacionales. El cliente que ingresa a pagar con nosotros va a pagar una cuota fija y en pesos, que eso es algo que toda la gente que tenía un plan de ahorro, la cuota le iba subiendo a medida que le iba subiendo el auto. Acá la cuota va a ser fija y en pesos. Esa fue una de las cosas que nos fijamos que la gente necesita para poder pagar tranquilo su unidad. Otra de las cosas que también se fijó en la empresa para poder crear este producto que realmente es muy bueno, es esto. En el sexto anticipo el cliente ya tiene su unidad. ¿Y de qué manera lo va a tener la unidad? A través de una propuesta económica. El cliente no tiene que ir a licitar ni esperar un sorteo. Normalmente en los planes de ahorro un cliente va a licitar, es una oferta de dinero entre 168 personas a nivel país, donde no tienen todas la misma posibilidad económica para retirar una unidad. Bien, acá la empresa contempla al cliente unipersonalmente, el trato es con la empresa y el cliente no tiene que competir con nadie. Sexto anticipo en base a la entrega que le hace es la cuota que le queda. Directamente no va a tener que competir, en el sexto anticipo ya tiene una unidad. ¿Necesita algún monto X de dinero, una cantidad X de cubrir la unidad para poder retirarla? El mínimo para retirar la unidad son 5.000 pesos. El mínimo, y eso va creciendo en base, ya si queremos, no es lo mismo sacar un Gol Tren a sacar una Toyota Hilux. A eso estamos de acuerdo. Además de esto, que no es plan de ahorro, no tenemos autoridades de licitaciones, recibimos el usado del cliente. Y el cambio del usado es llave por llave. Al cliente se le entrega la unidad, nosotros tenemos nuestro propio, que cambiamos un poquito para traer las unidades, se le entrega el 0 kilómetro y en el mismo camión nos llevamos el usado. El cliente no se queda ni 10 minutos, ni 10 minutos a pie. Que es un detalle que no es menor y es muy importante. Otra de las cosas que no queremos dejar de decir, Grupo Red Argentina, como podemos ver acá en la página, gruporedargentina.com.ar, se dedica no solamente a la comercialización de autos, sino también de inmuebles, de viviendas. Tenemos una constructora de inmuebles para gente de clase media. Eso lo vamos a dejar, para partir del mes que viene, lo vamos a empezar a comercializar en frías. Toda la gente que esté interesada nos puede mandar un mensaje con la palabra red, acá en la placa que tenemos acá abajo. Otra de las cositas que es muy importante, tenemos entregas a lo largo de todo el país. Estamos posicionados en 14 provincias del país. Esto no es un dato menor, estar posicionado en todas las provincias. Y vamos a abrir un local comercial acá. Otra cosa que tampoco hay que dejarlo de lado, que somos vendedores que venimos a quedarnos acá. Vamos a quedarnos acá a trabajar dos años, estamos alquilando una casa y vamos a poner un local comercial. Esto quiere decir que no somos vendedores de Londrina, que venimos una semana y nos vamos. Venimos acá para quedarnos. Acá no hay sorteos, no hay licitaciones, el cliente lleva su auto en la cuota número 6. Las cuotas arrancan desde los 750 pesos, esa cuota le queda fija y en pesos. Tengamos en cuenta que lo podemos ir a ver a su domicilio, yo estoy con todo mi equipo de trabajo, más Ariel Santini, que es un vendedor que ya viene trabajando hace dos años en la empresa con nosotros, que es de acá de la localidad de Frías. Hemos elegido este momento porque es un momento muy auspicioso y estamos justo coronando el día de Frías, así que hemos decidido venir a este día que es tan bueno para toda la ciudad de Frías. Cuando hablamos de cuotas, ¿cuántas cuotas decimos? 50, 60, 80, 100, ¿cuántas cuotas son? Hablamos de 36 cuotas en un principio, cosa que el cliente lo pueda pagar rápido la unidad, no tenga que estar pagando 84 cuotas como es un plan de ahorro de 7 años. Solamente son 3 años para pagarlo. Si algún cliente necesita pagar una cuota más económica, se puede extender a 48 o hasta 60 como máximo, 50 como máximo, nos parece una locura pagar 7 años un auto. Más si tenemos un usado para entregar, el cliente lo cancela en 2 o 3 años, ya lo puede estar cancela en cuotas fijas y en pesos. Y a todo cliente que tenga un plan de ahorro, que lo dejó de pagar de cualquier marca que sea, nosotros lo que hacemos es una compra por flota. La compra por flota, ¿qué nos da a nosotros la compra por flota? Nosotros vamos y le compramos, por ejemplo, a Volkswagen le compramos 50 unidades de Goldtrain, 50 de Fox para entregar a nivel país. Esto nos obtenemos un descuento. Como le compramos directamente a la fábrica y los planes de ahorro son de la fábrica, le podemos recibir al cliente que estuvo pagando un plan de ahorro, que está pagando un plan de ahorro, no lo puede sacar porque por lo general se hace muy cuesta arriba sacar un plan de ahorro, se lo podemos recibir como parte de pago. Además de esto, a todos los clientes que ingresen tenemos la promo 2020. ¿Qué es la promo 2020? Son 20 carpetas con un descuento importantísimo que puede llegar hasta el 20% del valor de una unidad. Esto quiere decir que todo cliente que aprovecha ahora esta semana el red plan, va a poder retirar su unidad con un descuento importantísimo. Por ejemplo, por un auto de 100 mil pesos, como sería un Chevrolet Xonic, estamos hablando que le va a quedar en 80 mil pesos. Y vamos a tener la posibilidad, a todos los clientes que estén interesados, nos pueden llamar al mensaje que tenemos aquí, el número que tenemos aquí en placa. Y un representante se va a estar comunicando con ustedes para poder lograr una cita y poder llegar a un buen acuerdo, que seguramente van a poder tener esos cero kilómetros en muy breve tiempo. Muchas gracias por venir a la ciudad, por invertir en nuestra ciudad. Y les recordamos, el cero kilómetro ahora al alcance de la mano y cualquier marca. Cualquier marca y todo cliente que quiera puede llegar a esos cero kilómetros. La empresa se llama Red Agro Móviles, porque también vendemos maquinaria para el agro. ¿Sí? Camiones y camionetas. No nos dejen pasar que es una oportunidad única y ahora con el descuento que tenemos, van a tener todos los frienses la posibilidad de llegar a esos cero kilómetros con una cuota fija en pesos. Le recibimos su usado y le recibimos su plan de ahorro. Esta es la oportunidad única a no dejarla pasar.